Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandaranda reluce La acera al andaranda Te lleva hacia los saguanes, a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas, a los amores soñados Veredita que te arrullas con tacetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandaranda reluce la acera Al andaranda Al andaranda